¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¿Pasó un compadre entero drogado para allá? ¿Drogado entero y se preocupan de ella que está trabajando? ¿Pasó un hueón drogado entero para allá al lado de ustedes? ¡Habrá más de ustedes por estas cosas! ¿Cómo vienen a buscar a una chica que está trabajando? ¡El polmo! ¿Pasa un hueón drogado al lado? Un hueón drogado entero drogado para allá, un fly de *** y ni lo pescan. Y se llaman a la gente que trabaja. Preocúpense los hueones que andan delinquiendo, no de la gente que trabaja. Conmoción ha causado en las redes sociales el video que muestra la detención de una artesana de Castro, detenida en el sector del Mirador Gamboa, por no cumplir con la ordenanza municipal sobre comercio en la vía pública. Hasta ahí un procedimiento de rutina, de no ser porque al ingresar a la mujer al furgón policial, los funcionarios habrían abandonado en plena calle a la pequeña hija de la detenida sin tomar medidas para velar por la seguridad de la menor, tal como denunció esta mañana el diputado Fidel Espinosa. No evaluaron si era la pareja o no era la pareja. La cosa es que la niña quedó sola, fueron los transeúntes que recogieron sus productos artesanales, fueron los transeúntes que se preocuparon de la niña y ver cómo, si ustedes ven el video, porque las palabras no pueden describir la gravedad de lo que estoy contando. El parlamentario socialista criticó el accionar policial y aseguró que instituciones como el CENAME y el Instituto Nacional de Derechos Humanos tomarían cartas en el asunto. Nos alegra que CENAME haya señalado hoy día a través de su directora regional que se va a querellar en este caso, porque es lo que corresponde, aquí tiene que haber una querella. Nosotros vamos a pedir que el Instituto de Derechos Humanos intervenga y se haga responsable todos los carabineros o carabineras que participaron en un procedimiento. Algunos dicen que fue con falta de criterio, ni siquiera es eso. Fue un procedimiento con violación de los derechos elementales de la menor. La directora regional del CENAME, sin embargo, aclaró que la institución no se querellará contra carabineros, aunque aseguró estar impactada por lo sucedido. Estamos consternados con la situación. Una vez informados, nos comunicamos inmediatamente con carabineros. Realizamos, lo primero, la instrucción hacia la Oficina de Protección de Derechos de Castro, para saber dónde está la niña, con quién está, si ya fue entregada a la madre, si la madre está en libertad, qué pasó con el transcurso de todo este tiempo, hasta hoy día en la mañana con ella. Eso es lo que estamos realizando hoy día a nivel de red de protección. Y, por supuesto, se podrán dar los apoyos necesarios, que como Servicio Nacional de Menores le entreguemos a la madre para protección de la niña. Sin embargo, querellas no proceden y no vamos a estar poniendo ningún tipo de querellas contra carabineros. La detenida, por su parte, fue citada esta mañana al Tribunal de Garantía de Castro, donde se le formularon cargos por ocultación de identidad y lesiones leves contra dos funcionarios de carabineros. El parte médico, por otra parte, deja constancia que la mujer quedó con múltiples lesiones de carácter grave tras el procedimiento. Gracias por ver el video.